Si yo hoy volviera a comenzar Rogaría a Dios y no a quien más Que en esa esquina, ese lugar, abril de otoño Allí has de estar, joven hermosa, Angélica Que en esa esquina, ese lugar, abril de otoño Allí has de estar, joven hermosa, Angélica Tome tu mano y sin pensar Volver siquiera a imaginar Nuestro camino que a la par Como árbol en la tempestad Se hace fuerte y cada vez más Nuestro camino que a la par Como árbol en la tempestad Se hace fuerte y cada vez más Saber quisiera si mi amor te bastará Es muy sincero amor del bueno de verdad La vida de hoy yo te la debo Quisiera bajarte el cielo, brindarte felicidad Mi vida de hoy yo te la debo Quisiera bajarte el cielo, brindarte felicidad Sos mi presente y hoy futura debilidad Hoy mi familia hay uno que está por llegar En deuda siempre voy a estar Con mi amor voy a pagar Como fue siempre, así será Que yo hoy volviera a comenzar Por esa esquina de seguro he de pasar Y si es así y allí tú estás Nos volveremos a encontrar Joven hermosa, angelical Y si es así y allí tú estás Nos volveremos a encontrar Joven hermosa, angelical Saber quisiera si mi amor te bastará Es muy sincero amor del bueno de verdad La vida de hoy yo te la debo Quisiera bajarte el cielo, brindarte felicidad Mi vida de hoy yo te la debo Quisiera bajarte el cielo, brindarte felicidad Quisiera bajarte el cielo, brindarte felicidad Y si es así y allí tú estás E si es así y allí tú estás Gracias.